La vida personal, la familia o el trabajo... Bueno, sí, y para la familia es un cagado, perdón la palabra, seguimos... La periodista de fútbol total de DirecTV Sport, Milena Gimón, fue muy dura a la hora de criticar a Mauro Icardi, quien le habría sido infiel a su pareja Wanda Nara. Él prefiere ir a resolver sus cagadas, antes que jugar con su equipo. El PSG jugaba ante el Lacy del local, partido que fue ganador hacia los goles de Messi. Con el permiso del entrenador Pochettino, Mauro fue a Milan a tratar de resolver su problema amoroso, y la periodista venezolana dijo más acerca de esto. Es el tema Wanda barra Mauro. Hoy me demostró que Mauro no está en la selección, y no es lo que todos esperamos que sea, por motivos como este. Deja de estar en un partido de Chacrios, que es lo más importante que pueda hacer a mí en el futbolístico, por ir a perseguir después de un error que cometió personalmente. A ver, lo que haga familiar o personalmente es problema de cada quien, ahora que se ausente de su trabajo, que es lo más importante para él en su carrera por algo, es lo que es, porque si no... Bueno, ahí podemos discutir cuál es la prioridad de una persona. Para mí está mal, y por eso no va a llegar a un sexo, y por eso no va a llegar a uno, no es para lo que llegue. Bueno, ahí podemos discutir qué es lo más importante en la vida de las personas, en la familia o en el trabajo. Bueno, sí, para las familias no se ha cagado, por un perdón de la palabra. Si perseguimos, o creemos que lo importante está en el trabajo, cuando lo más importante en nuestra vida está con las personas que nos acompañan, porque el trabajo en nuestra vida se terminó, se acabó, se acabó, el trabajo se terminó, y las personas que siempre te acompañan son tus padres, tus hermanos, tus parejas, tus hijos... Sí, porque llegó ese momento, porque llegó ese momento, porque no lo pensó, porque llegó ahí. Bueno, habrá cometido un error, y le pidió que fue pasar a la de la esposa, y para él su prioridad era ordenar su cuestión personal, antes de compartir el fútbol. Y la verdad, sin equivocó, perdón, y yo lo que sí destaco de Icardi en este episodio, que más a mí es un episodio que tiene que estar con la prensa, el espectáculo y demás, pero que como lo termina afectando deportivamente, lo que hacemos presión. Bueno, lo que sí destaco es que él sepa que cometió un error, y que su prioridad sea ordenar su vida personal, porque no está mal, no está mal. La verdad que creer que todo pasa por el trabajo, es uno de los errores que cometemos todos. Yo soy uno de los que más cometió ese error, el que lo más importante en mi vida pasa por el trabajo, y he cometido un sinfín de errores pensando de esa manera. Y hasta a veces me cuesta entender lo que no es así, lo más importante de la vida pasa por la familia, por los amigos, por vivir en momentos, por descansar, por esos momentos más lindos. Vos cuando te preguntan de qué te acordás, siempre te acordás de los momentos con amigos, cena, comida, con la familia, esto. No te acordás, si hiciste tal programa, tal cosa o tal otra, pero bueno. Yo es que yo coincido contigo, el tema es... No, no, no me quiero dar la última palabra, respeto tu opinión. No, no, pero es que si hubiese sido un cariño. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo estoy de acuerdo contigo. El problema es que si para él fuera prioridad la familia, no hubiese llegado el punto en que tiene que pedirle perdón por haber cometido. Ya siento yo, pero... No se vuelve. Eh... No se vuelve. No se vuelve. No se vuelve, no se vuelve. Todos somos seres humanos. Jamás, jamás haría un juicio de valor sobre una persona, sabiendo que cualquiera de nosotros se puede humillar. Cualquiera de nosotros se puede humillar. Bueno, pero... Yo estoy hablando de eso, de... Es un pecado que arroja la primera piedra. Así que la verdad, nadie puede decir nunca, nunca jamás nadie puede decirlo Así que en ese caso sí Y además, y además, además del amor, el mar y la mujer, aquí también juega que es, no, y además es el representante de él también ¿Qué quiere ver eso?